Y continuamos con más de tu eco revista VIP, quien te habla Gloria Padovani y en esta oportunidad me encuentro con el Dr. Giovanni Girón, quien es egresado de la Universidad de Carabobo con máster en cirugía oral de la Universidad Internacional del Caribe, presidente de la Comisión Científica del Colegio de Odontología del Estado Carabobo, es profesor universitario, creador de dos libros y tiene un currículo súper extenso. Bienvenido, doctor. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. De verdad que estos espacios son muy importantes para poder difundir este tipo de información a lo que son los televidentes o la comunidad que no está constantemente en contacto con el personal médico o el personal científico que es el que maneja este tipo de temas. Así es, yo súper feliz de estar aquí esta mañana con usted y vamos a tratar un tema que me parece súper interesante y de mucha información para todos ustedes, nuestros queridos televidentes, el cual el doctor nos va a explicar, que tiene que ver con un estudio científico que demuestra la relación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades neurodegenerativas. Estoy segura que ustedes, al igual que yo, no se podían imaginar que las enfermedades de la boca pueden ocasionar el Alzheimer, ocasionar enfermedades cardiovasculares y enfermedades degenerativas. Vamos a hablar de esto. Bueno, fíjate que la odontología ya del siglo XXI ha dado un vuelco muy grande en el tiempo porque antes, ¿qué se manejaba? Antes se manejaba que yo iba al odontólogo siempre cuando tengo la sintomatología, cuando me duele o cuando ocurre algo que obviamente me obliga ir al odontólogo, pero por la parte preventiva nunca lo hago. Pero ¿qué sucede con el resto del cuerpo? Con el resto del cuerpo, sí, yo sé que tengo que ir, por ejemplo, a las mujeres, al ginecólogo a verme por lo menos una vez al año. Si tengo algún problema de garganta, oído, etcétera, el neurólogo, el otorrino, o sea, las personas acuden. Sientes algo en el pecho, te asustas y vas al cardiólogo y te pones en tratamiento. En cambio, con la cavidad bucal siempre la vamos dejando de último, ¿verdad? Y bueno, cuando esas enfermedades atacan a la boca, ¿qué sucede? A veces son irreversibles cuando el paciente llega a mis manos y el paciente a veces quiere que uno trate de hacer todo lo que uno pueda para lograr salvar el diente o revertir la enfermedad y eso ya no se puede. Así sucede con las enfermedades que afectan a la boca de manera crónica. Tenemos dos grupos de enfermedades, ¿verdad? Que pueden afectar a los tejidos de soporte de los dientes, que son la gingivitis, que es cuando inicia la enfermedad en su etapa aguda, ¿ok? Y tenemos la periodontitis, que es cuando ya esa enfermedad avanzó a lo que es el hueso y los tejidos de soporte del diente. ¿Qué sucede? En esa etapa crónica ya lamentablemente no hay reversión de la enfermedad. Simplemente yo como profesional sanitario de la odontología lo único que puedo hacer es colocar tratamiento de mi parte para frenar la enfermedad, pero no puedo revertirla. La enfermedad ya está. Y en cualquier momento de tu vida, cuando ya continúe avanzando la enfermedad, ¿verdad? Como una enfermedad crónica degenerativa de los dientes, vas a perder la unidad dentaria. Pero ¿qué sucede? Que esto es interesante porque ya hace más de 4 o 5 años que se han hecho estudios de pacientes que presentan periodontitis, se le asocia ahora a enfermedades sistémicas como enfermedades cardiovasculares, que puede ser hipertensión arterial, arteriosclerosis o eventualidades cerebrovasculares como el ACV. ¿Qué sucede? Que un paciente con periodontitis tiene 65% más riesgo de padecer un evento cerebrovascular, la formación de algún microtrombo o de algún infarto, producto nada más de la enfermedad bucal preexistente como lo es la periodontitis y una enfermedad sistémica, ya sea hipertensión o sea algún trastorno de lo que es la circulación o nuestro corazón. Entonces fíjate, si yo no sé que tengo periodontitis, pero sí sé que soy hipertenso, corro 65% más de riesgo ahora de que en cualquier momento haga un infarto. Y ese infarto no es por la hipertensión, es producto de lo que está ocurriendo en mi boca, ¿verdad? De todas esas sustancias metabólicas de las bacterias que se están liberando al torrente sanguíneo, que la gente cree que nada más se quedan allí. No, eso está circulando en todo mi cuerpo, ¿ok? Y no lo sé. Entonces tratan el infarto del paciente, ponen al paciente en control, pero no ven la cavidad bucal. Y el problema a veces viene de la boca. ¿Y eso va a seguir persistiendo? Por supuesto. Si eso no se frena, el odontólogo no interviene y aplica los tratamientos propiamente dichos para la cavidad bucal, que en este caso sería remoción de cálculo, cirugías periodontales, etc. O sea, el factor etiológico yo tengo que identificarlo y eliminarlo para que esto no continúe, va a pasar de manera crónica. Y entonces te puedes ir desde una enfermedad cerebrovascular hasta que podemos terminar en pacientes con nefropatías de origen bucal. ¿Ok? El Streptococcus mutans, que es el que produce la caries, puede migrar a cualquier parte de mi cuerpo y si se instaura en el riñón, puede producir nefropatías degenerativas. O sea, el riñón comienza a atacarse autoinmunemente hablando. O sea, mi sistema inmunológico lo empieza a atacar por la presencia de esa bacteria que migró de la boca al riñón y cuando vengo a ver, caigo en insuficiencia renal y termino en diálisis. O sea, la cavidad bucal está conectada con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo y es la primera fuente de microorganismo para que entra a nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros prevenir estas enfermedades periodontales? La enfermedad periodontal básicamente se puede prevenir primero yendo al odontólogo cada tres meses o cada seis meses, dependiendo de cómo sea tu sistema inmunológico, cómo te encuentres tú, si presentas alguna enfermedad preexistente o no. Por ejemplo, si eres diabético, los diabéticos deberían de acudir al odontólogo cada cuatro meses, hacer controles. Si fue un paciente que, por ejemplo, padece de cáncer, ¿verdad? Yo debería de acudir al odontólogo por lo menos cada seis meses. Si tengo una enfermedad periodontal diagnosticada, yo debo acudir cada tres meses al odontólogo porque ya hay evidencia científica que dice que los periodontopatógenos que son las bacterias que están en boca, que causan la enfermedad, se multiplican cada tres meses y logran producir la enfermedad cada tres meses. Entonces, fíjense, cada tres meses yo debo estar en control con el odontólogo, hasta que obviamente ya yo considere que yo puedo estar dado de alta y vaya a mis citas periódicas cada seis meses. Así como existe también, como te lo mencionaba previo al programa, existe el skin care por parte de lo que es el cuidado de la piel. Nosotros tenemos el mouth care, que es el cuidado de la cavidad bucal. Entonces, dentro de ese cuidado está la intervención del odontólogo. Pero ahora queda como paciente, ¿verdad? En mi casa, yo tengo que hacer mi cuidado bucal. Ya sea con el enjuague bucal, que eso es otro tema que también es medio largo de tratar, pero para resumírtelo, no todas las personas son candidatas para los enjuagues bucales que venden por allí en cualquier farmacia. O sea, el enjuague bucal tiene que indicártelo como odontólogo, porque así como te indican medicamentos para la presión arterial, el enjuague bucal también tiene principios activos, ¿verdad? Que lo conoce solamente el odontólogo y yo sé para qué tipo de paciente manda un enjuague bucal de repente que tenga alcohol, uno que tenga peroxido de hidrógeno, uno que tenga clorexidina, uno que tenga cloruro de benzil, o sea, cualquier tipo de principio activo, ¿verdad? Lo conoces uno y no a todos los pacientes les cae bien un enjuague bucal que te venden en cualquier parte. La gente va y lo compra sin prescripción médica. Va a depender de la enfermedad que tenga cada paciente. Exactamente. Más, obviamente, técnicas de cepillado y más, obviamente, la técnica de higienización con el hilo dental. Esos son los cuidados bucales que deberían de existir en casa para garantizar una buena salud bucal de mi parte como paciente. Obviamente todo depende 50 y 50%. 50% del profesional y 50% del paciente. Si el paciente no colabora, no hacemos nada. No hacemos nada. Y también es bastante importante lo que me estaba comentando referente a las cremas dentales. Que hay cremas dentales que tienen compuestos que causan alergia. Si. ¿Cómo podemos indicarle a nuestro televidente cuál es, qué es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar una crema dentale? Si, casi siempre las cremas dentales, cuando yo leo el principio activo, debería de, obviamente, ver que principalmente traiga flúor. Hay un mito por allí que dice que el flúor es cancerígeno, la gente está en contra del flúor. O sea, eso no hay evidencia científica que diga que el flúor supuestamente calcifica la glándula pineal. Lo que se consume de flúor en la crema dental, créeme que es mucho menos que lo que yo consumo de flúor en la sal de los alimentos. Y de lo que por ejemplo hay por allí, hay muchas zonas endémicas de aquí del estado Carabó, por ejemplo, Yagua, tiene alto contenido de flúor, el agua. Y los pacientes, ya esos pacientes que nacen, que vienen a la nueva vida, ya esos niños vienen con fluorosis y lo manifiestan en los dientes. Y con todo eso no está ni calcificada la glándula pineal, ni esos pacientes llegan a desarrollar cáncer. Entonces, es un mito que dicen que las cremas dentales, con el flúor, genera cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Eso es falso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es leer y observar que traiga flúor la crema dental, ¿ok? Y si yo tengo una situación aparte que yo considere que amerite una consulta odontológica, debo de acudir al odontólogo para que mi odontólogo entonces me asigne la crema dental que sea beneficiosa. Porque por ejemplo, hay cremas que traen triclosanos, que eso es un compuesto antimicrobiano, pero hay pacientes que son alérgicos al triclosano. Y te puede causar una estomatitis alérgica, se puede irritar la cabida bucal, se te puede formar ampollas, úlceras, etcétera. Hay cremas que son para la sensibilidad, ¿verdad?, que traen arginina, que es un aminoácido que disminuye la sensibilidad dentaria. Pero no todo el mundo la puede utilizar porque si tú no la tienes, ¿verdad?, entonces ¿para qué vas a usar una crema para disminuir la sensibilidad dentaria si no tienes hipersensibilidad? Entonces, o sea, el paciente tiene que ir al odontólogo. Pero de recomendación principal, tratar de conseguir cremas que sean floradas, de la preferencia que usted tenga, ¿verdad? Y si es una enguada bucal, tratar de adquirirlo que no sea ni alcoholado, que no traiga clorexidina o que no traiga otro compuesto que no sea, por ejemplo, pero óxido de hidrógeno, que es aceptable para la cavidad bucal. Perfecto. Son las recomendaciones para poder tener una buena higiene bucal. Doctor, ¿dónde lo conseguimos a usted? ¿Dónde podemos? ¿En las redes sociales y en qué consultorio, en qué parte del estado de Carabobo pasa a consulta? Sí, claro. Bueno, por redes sociales tengo mi Instagram, que es arroba trdoctorgirón. Y las consultas, estoy en el colegio de odontólogos del estado de Carabobo, los días miércoles en la mañana estoy en Concepto La Granja, los días jueves en la tarde y estoy en el colegio de médicos del estado de Carabobo los días viernes en la tarde. Allí paso mis consultas privadas y, bueno, también estoy en el hospital. Para los pacientes que no tienen acceso a las consultas privadas, se pueden comunicar por mis redes sociales y yo allí los puedo canalizar a ver por dónde le podemos prestar el servicio. Ok, perfecto. Bueno, esta ha sido una entrevista bastante fructífera y espero que haya sido súper interesante para cada uno de ustedes, nuestros queridos televidentes. Guau, bastante información. Esperamos, tenemos las puertas abiertas para una próxima invitación. Gracias. Súper feliz de haber conversado con usted. Como le había dicho, un currículo demasiado extenso, creo que me faltó la mitad de la página. Tan joven como ustedes lo ven, pero súper preparado. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Lore. Muchísimo éxito para usted y, bueno, y sigan con más de nuestra ecorevista VIP.